SCP-330 Recipiente de golosinas Clasificación del objeto Seguro Procedimientos especiales de contención Considerando los incidentes recientes, SCP-330 debe mantenerse bajo almacenamiento seguro hasta nuevo aviso. Se requiere autorización de nivel 2 para ceder a SCP-330 o a su contenido. Toda experimentación directa sobre SCP-330 debe conducirse usando a personal de clase D sin historial genético de diabetes. No más de dos muestras deben ser removidas de SCP-330 en ningún momento, excepto durante exposición de testeo. Descripción SCP-330 parece ser un pequeño recipiente redondo de acero inoxidable, lleno de una cantidad variable de golosinas envueltas individualmente. Grabada a un lado del recipiente está una nota escrita a mano que dice No saques más de dos, por favor. Intentos de quitar la nota han fracasado, así como cualquier intento de ocultarla o disimularla. Los probadores han señalado que es imposible evitar leer la nota, e incluso aquellos que se acercan a ella desde un ángulo opuesto son conscientes de esta solicitud. Cuando una cantidad de golosinas mayor a dos es quitada, sin importar los medios involucrados, el infractor al instante terminará con ambas manos, cortadas a la altura de las muñecas, por un método desconocido. Las pruebas que involucran manipulación remota por personal de clase D han resultado en las manos del operador cortadas, sin importar la ausencia de contacto directo. Una inscripción en la incisión revelaron que el corte está hecho a nivel molecular, sin dejar marcas de herramientas o algún factor identificable. Se ha observado que una tercera golosina puede ser removida dentro de cierto tiempo. Luego de 24 horas, la cuenta se resetea y pueden quitarse golosinas adicionales. Descubierto tres días después de Halloween en el año Cuando una investigación policial, dentro de lo que se creía ser un caso de desmembramiento ritualista, fue llevada a cabo. SCP-330 fue incautado como prueba, pero todos los oficiales que asistieron, fueron asesinados después de que el oficial vació el recipiente de su contenido. La causa de muerte se determinó como Los agentes de la fundación, bajo la apariencia de agentes federales, recuperaron el objeto con bajas aceptables. Anerzo Debido a problemas continuados de seguridad, SCP-330, y será guardado en la oficina del Dr. Kondraki cuando no se ha utilizado durante las pruebas. Experimento Nombre Investigador Vought Fecha D Del Sujeto D-330-01 Un doble ampuntado, equipado con prótesis de manos y brazos, se le indicó que extrajera tres golosinas del recipiente. El sujeto obedeció, sin efectos inmediatos. Sin embargo, después de 45 segundos, el sujeto informó sentir una comezón adorosa en ambos muñones. Brazo derecho, 2 centímetros bajo el codo. Brazo izquierdo, 1.5 centímetros bajo el codo. Y dolor fantasma en ambas muñecas ausentes. La angustia del sujeto ante este malestar se incrementó rápidamente. Luego de 180 segundos de haber quitado la tercera golosina del recipiente, el sujeto comenzó a quitarse por la fuerza sus propias prótesis. Al lanzar las prótesis al suelo, el sujeto informó que el malestar había cesado. El examen dermatológico de los muñones del sujeto no reveló ninguna irritación o inflamación inusual. La examinación mecánica de las prótesis del sujeto reveló que, además del daño físico causado por arrojarlas al suelo, las prótesis habían sido… El sujeto fue suministrado con prótesis frescas, idénticas al primer par, pero informó la sensación de que estaba mal ponérselas. Se aplicó coacción, y el sujeto a regañadientes se puso la prótesis izquierda. Nota, el sujeto es diestro. Sin embargo, cuando se le dijo que se pusiera la prótesis derecha, el sujeto comenzó a llorar de forma incoherente y agitó los brazos hasta que la prótesis izquierda se desprendió sola. El análisis de secuencias de video reveló que el sujeto no se había colocado correctamente la prótesis izquierda a su muñón. La examinación mecánica de la prótesis izquierda reveló solo daños físicos producto de ser lanzada por la habitación. Luego de 24 horas, se le entregaron al sujeto prótesis frescas e informó que no tuvo dificultad en ponérselas. El sujeto no fue eliminado, pues los clases de amputados que usan sus prótesis son escasos. Esto ha sido un reporte de la Fundación SCP. Aseguramos, contenemos, protegemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!